¡Hola! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Álvaro y bienvenidos a la Hora del Bitupe. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo hot dog o perro caliente en su forma más clásica, por así decirlo. Y ya en otros videos estaremos viendo las distintas formas en las que se puede preparar, con diferentes acompañamientos, etc. Así que, nada, vamos a empezar de una vez a preparar nuestro riquísimo hot dog. ¡Perfecto! Vamos a empezar sacando todos estos hot dogs. Vamos a preparar dos para que se ven bien. Y lo que vamos a hacer es unos pequeños cortes por aquí. Y listo. Y igual acá. Para que también se cocine bien por dentro. ¡Perfecto! Ya lo tenemos listo. Igual acá. Y ahora pasamos a freírlos. Bien, ya tenemos nuestra sartén caliente. Con un poco de aceite. Y lo que vamos a hacer es colocar aquí nuestro hot dog. Para que empiece a freírse. Así que, regresamos en un ratito. Que ya esté frito. Perfecto, ya te hemos terminado. Como ven, están bien doraditos. Por todos lados. Así que, apagamos esto. Y pasamos ya a armar nuestro hot dog o perro caliente. Ya estamos terminando. Así que aquí, lo único que falta es... Colocar nuestros dos panes. En cada uno vamos a colocar uno de nuestros hot dogs. Uy, se nos partió uno. ¡Se me partió el hot dog! Ahí, ahí, ahí. Y ahí, ahí, ahí. ¡Perfecto! Y aquí es donde ya vamos a... Empezar a echarle las cremas. Según lo que a ustedes mejor les guste. Yo sé que el hot dog normalmente, tradicionalmente, viene acompañado de mostaza y ketchup. Pero la verdad es que a mí no me gusta ni mucho la mostaza. Y tampoco el ketchup. Lo que sí le voy a echar es un poco de mayonesa. Ahí está. Un poquito de mayonesa. Excelente. Luego vamos a echarle ají. Que en este caso, más que ser ají, es crema de rocoto. Ahí, para que esté picantito. Perfecto. Y como no podía faltar para terminar, pues, papitas al hilo. Vamos a abrirlo bien. Ahí. No te desarmes, no te desarmes, no te desarmes. Perfecto. ¿Verdad? Yo también, voy a echar un poco de acá. Y listo. Y listo. Como ven, es el hot dog con el perro caliente, digamos, de estilo más básico. ¿No? El más común y corriente. El más común y silvestre. Y también es el más fácil y rápido de hacer. Mmm, rico. Como les dije, ya en próximos videos estaremos viendo variantes de este hot dog o perro caliente en algún próximo video. No quiero hacerlo muy, muy enseguido. Tal vez de aquí a un mes volvamos a tocar los hot dogs con otro tipo de forma de prepararlo o con otros tipos de acompañamiento, ¿no? Un poquito más elaborado. Pero vamos a empezar primero con este y poco a poco vamos a ir escalando en el nivel de dificultad o haciéndolos un poquito más variados, ¿no? Para que también haya un panel para todos los gustos, desde los que quieren hacerlo más sencillo hasta los que quieren ir haciendo un poquito de cosas más variadas o más elaboradas, ¿no? Como dije. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Súper rápido, súper sencillo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse por favor, denle click a esa campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y reviéntenme ese botón de likes al máximo. Denle like, 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 like. Y compártanlo en sus redes sociales que eso me ayuda un montón. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Disfruten sus hot dogs. Y nada, eso sería todo. Un buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.